Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuestos en Unirrio TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y para esta ocasión estamos con la visita de un humorista gráfico o dibujante humorístico, Heraldo Mussolini. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a los estudios de Unirrio TV. No, al contrario. Gracias por la invitación. Buen día. ¿Estamos en lo correcto en esta definición, en este título, en este rótulo, Heraldo? Sí, un humorista gráfico sería el adjetivo, pero quiero aclarar que no soy un humorista gráfico profesional, sino aficionado. Si no vivo del humorismo gráfico, correría libre, si no. Pero bueno, he dibujado toda mi vida. Y bueno, en los últimos años me dediqué así de lleno, digamos, al humorismo un poco por satisfacción propia. Y otra porque siempre fue una cosa que lo dejé como, digamos, al final de la inquietud de dibujar. Y empecé con tinta y luego incursioné en el collage. El collage porque me pareció un desafío. Siempre he sido muy detallista para dibujarme, de fijarme lo mínimo de los detalles. Entonces el collage me brindó esa posibilidad. La satisfacción propia de hacer una cosa detallada, ¿no? Claro. Estás ahí con la carpeta. En algún momento, en pocos minutos, vamos a ver alguna de las muestras que nos has traído. Heraldo, ¿cómo te iniciaste en esto del dibujo y del humor gráfico? Bueno, dibujar dibujaba toda mi vida. Es decir, tuve una inquietud desde chico. De los siete o ocho años ya comencé a dibujar. Por supuesto, en ese entonces mi ídolo era Walt Disney. O sea, terminaba una película de Walt Disney, me iba a mi casa inmediatamente a dibujar algo. Los personajes. Y sobre todo siempre me atrajo de Walt Disney el manejo de los fondos, de los volúmenes, que otros dibujantes de animación no lo tenían. Entonces, bueno, llegó un momento que empecé a dominar todos los... Los hacía de memoria ya los personajes de Disney. Y después me dediqué ya en la adolescencia. Y en ese entonces estaban de moda las revistas de guerra. Estamos hablando de año 55, 60. Estaban las famosas revistas Horacero, Frontera, todos donde había excelentes dibujantes en tinta, sobre todo. Claro. Que eran otro desafío porque se hacían con tinta china. Con plumillo. Claro. Entonces era también otro desafío en cuanto a la perfección, los detalles en los dibujos. Y bueno, ahí comencé a dibujar así definitivamente, digamos, a dedicarme a eso en los ratos libres que tenía. En tinta. En tinta. En tinta. Bueno, eso fue, empecé a colaborar en revistas, por ejemplo, de ese entonces de la Sade, en suplemento de los diarios. Y luego con un grupo de amigos, digamos, creamos la revista Puente, que fue un poco una inquietud de varios compañeros, amigos de la misma edad, más o menos en la misma onda, digamos. Claro. Que fue una revista de información cultural en general. Esa fue la intención. Y donde tenía la suerte de tener una página a mi disposición, digamos, o sea, con una total libertad de temas y de creación. Y bueno, y eso me sirvió para colaborar con otras publicaciones de ese entonces. ¿La revista Puente en qué periodo de tiempo se editó? Y fue más o menos, o sea, ha sido en el 70 por ahí, más o menos. Claro, claro. Donde colaboraban periodistas, comentaristas de cine, fotógrafos, todos de acá todo el Río Cuarto. Fue totalmente local, ¿no? Claro. Bueno, la revista tuvo bastante aceptación en la ciudad. Bueno, después por cuestiones políticas tuvimos que dejarla sin efecto. Claro. Y después, ¿en qué otras publicaciones ha tenido la posibilidad de estar presente con sus dibujos y con su humor gráfico? Sí, siempre como colaboración. Es decir, en los diarios de Río Cuarto, bueno, ilustrando alguna revista, algún libro. Pero así, profesionalmente dedicado no. Siempre fue como un hobby, por invitación. Y bueno, después empecé a exponer. Claro. Primero en tinta, varias veces en tinta, después en la Casa de la Cultura, en ARP, en el Museo de Bellas Artes, en instituciones como también instituciones públicas, en privadas, en bancos, en las salas de los bancos, como en el caso del Banco Credit Cop, por ejemplo, que por invitación publiqué allí. Bueno, siempre reitero esto. Es de siempre por hobby. Por hobby. ¿Qué elementos...? Un entretenimiento, digamos, de satisfacción propia. ¿Y qué elementos hay o características hay en el humor gráfico de Heraldo Mussolini? Bueno, a mí me atrae sumamente el absurdo. Es decir, lograr con un elemento real un absurdo sobre ese elemento. Y el humor es mudo. Claro. Es decir, lo que en realidad causa humor es el cuadro en sí, el cuadro humorístico. O sea, la acción del dibujo, digamos. No hay viñeta con el texto. No tengo texto, no tengo globo, como le dicen, con el texto, o la base del dibujo con un texto. Yo hago humor absurdo y mudo. Heraldo... Absurdo con todas las variaciones que puede ser humor negro, político, etc. Heraldo, bueno, ya vamos a pasar también a los desafíos que implica el collage, que nos mencionabas al inicio. Antes lo invitamos a hacer un breve descanso, una tanda aquí en este nexos. ¿Cómo no? Y ya volvemos. Bueno, gracias. Hacemos la primer pausa en este nexos, en diálogo con el humorista gráfico Heraldo Mussolini. Ya retornamos por más Unirrio TV. Abrimos el segundo bloque de este nexos en diálogo con el humorista gráfico local, Heraldo Mussolini. Heraldo, bueno, aquí ya estás con la muestra de lo que es el humor gráfico en collage. Ante todo, ¿qué desafíos implica y por qué se inició en el collage? Bueno, se dio la oportunidad de que, de las fiestas navideñas precisamente, fue en esa ocasión. Para no hacer una tarjeta común, repartir entre los familiares y los amigos tarjetas comunes, decidí hacerlo yo, a la tarjeta. Entonces, un elemento navideño, pero recortado, sacando de papeles de revistas. Y ahí fui armando cuadros navideños, digamos, aprovechando los colores de las ilustraciones. Claro. Y bueno, ahí empecé a probar el humor, en crear este, ya te digo, no personajes, sino el cuadro humorístico en sí, con collage. ¿Esto fue hace mucho o empezó relativamente hace poco? Diez, doce años, que empecé con él. Y después, bueno, lo boqué directamente a esta inquietud en el humor. Dejé de dibujar en tinta, digamos, de vez en cuando lo hago, sigo por ahí, de vez en cuando. Incluso voy a volver a la tinta, digamos. Pero, este, me atrajo muchísimo el collage por la cantidad de material que hay, porque yo uso las revistas, por ejemplo, de buena ilustración. Por ejemplo, las revistas de decoración, las revistas de modas, las revistas de las publicaciones, como, por ejemplo, la revista Fairs, Art Décor, que tienen muy buen papel de ilustración. Claro. Los colores son fuertes y se prestan para, bueno, para, digamos, mezclarlos y dar un resultado muy... ¿Y con qué otro elemento, además del papel de esta revista? Bueno, el papel, tijera y plástico, no es ningún secreto. Es lo más simple. Es lo más simple. Ahí ya tenemos algunas muestras que nos has traído, Geraldo. Por ejemplo, este, aquí hay el caso de un elemento real, ¿no es cierto?, que son los guerreros, y como este más alto, queda ensartada una banda de patos que vienen. O sea, es que es un poco humor negro, una mezcla de humor negro, absurdo, y, digamos, lo duro de los guerreros, ¿no? Exactamente. Y el elemento que viene aquí, digamos, totalmente inesperado. Pero, ¿cómo mantiene la fuerza? A pesar de ser collage, ¿cómo mantiene...? Ah, claro, bueno, es una cuestión de manejar los volúmenes y los colores, ¿no? Claro. Para el que cuadro... O un absurdo este, por ejemplo, que si bien es un absurdo, pero bueno, es en parte real, tipo, tiene que hacer silencio ligadamente. Muy bueno, muy bueno. Los dibujos, o mejor dicho, el trazo, las características del collage, son muy similares, en el caso de estos personajes, al dibujo en tinta, mantienen el rasgo. Claro, claro, sí. Yo siempre trato de mantener una, digamos, un muñeco propio. O sea, los personajes... A ver si tengo uno acá más. Entonces, los personajes siempre, uno a veces, inconscientemente se dibuja a sí mismo, ¿no? Claro. Sin darse cuenta a veces. Entonces, los personajes como, bueno, yo soy alto, cuantas largas, digamos. Les pedimos que se los muestre a la cámara número uno, ahí está. Entonces, un poco se reproducen a sí mismos. Bueno, acá hay un absurdo total, o sea, el verdugo dentro de lo duro y bonicacho con los sombreros. De los tipos que decapita. Entonces, bueno, acá los tienen en oferta. En oferta. También el humor negro. Humor negro. El humor negro. Bueno, acá hay otro, un absurdo. Muy bueno. Le da un fuerte viento que se llevó hasta las letras del libro, ¿no? Es Río Cuarto eso. Es Río Cuarto. Un homenaje a Río Cuarto. Este es de la última muestra. Acá un poco esto fue realmente un desafío porque me quería raír de la guerra. Entonces, tenía que buscar elementos duros como la guerra y que causaran gracia. Claro. O sea, que no es fácil. Claro. Y bueno, en este caso, estamos en el eco que devolvió el proyectil, ¿no? Claro. Acá también. Este es el personaje característico. Piernas flacas, patón, digamos. Claro. Un poco me hago yo. Hay algo de autorretrato. Bueno. Este es el afiche y este es el original. Y es el original. Qué bueno. Qué bueno. A veces me guardo los originales, sobre todo el del afiche, o sea, el que, digamos, representa la muestra. Me lo guardo por gusto. Por supuesto. Por supuesto. Y ha ido puliendo, ha ido encontrando un nuevo desafío en esto del collage, en la técnica del collage. Y siempre es un desafío. Yo lo tomo siempre como desafío porque me gusta tomar un tema en general. Claro. Porque supongamos acá en el caso de la guerra y agotar el tema de la guerra. O sea, sacarle todo el jugo posible. Un tema, supongamos, los médicos. Acá hay otro que he hecho sobre, uno que dice sobre letras. He hecho una invitación a, en el bar que había hasta hace poco, el resto del bar que había letras con café. Letras con café, sí. Que cerró. Lamentablemente era un lugar muy lindo. Y bueno, y saben hacer exposiciones o presentaciones de libros. Y bueno, me invitaron un día a hacer, y como era letras con café, hice todo un chiste sobre letras. Claro. O literatura. Y yo me dijeron, aquí está un sopa de letras. Heraldo, ¿tiene relación con otros humoristas gráficos de la ciudad? Sí, sí, sí. Incluso exponemos juntos, a veces con el caso de Ham, Gericles. Sí, mantiene muy buena relación. Aparte de amistad, siempre nos informamos, pasamos algunos datos, o nos invitamos mutuamente. Claro. Y también se comparten por ahí características de dibujo, cuestiones técnicas. Y no, porque cada uno tiene su estilo propio, digamos, o sea, por supuesto, intercambiamos comentarios. Claro. Y nos invitamos a nuestras respectivas muestras. Pero no, Katy, Ham sería, por ejemplo, toma el tema del absurdo, como lo tomo yo, nada más que él lo dibuja e incluso lo pinta. Y con poco texto también, en el caso de Ham. También con poco texto, sí. Claro, claro. Por ejemplo, Gericles, que es muy preciso en su personaje, usa mucho el texto. También hace chistes a veces absurdos. También toma el absurdo, pero generalmente con texto. Pero también hace chistes sin texto. A veces tiene algún chiste muy bueno. Es muy brillante en lo que respecta a la actualidad. Y aprovecho muchísimo el momento justo para buscar un tema que lo dice todo a lo mejor en un cuadro. Porque es otro desafío eso, hacer todo en un solo cuadro. Una síntesis. Claro. Sin episodios, digamos. Otro desafío que me gusta hacer siempre, muy rara vez lo hago en dos o tres episodios o de tres cuadros. Trato de hacerlo siempre en una sola, como reitero, un cuadro humorístico. Esa es la intención, digamos. Claro. Heraldo, te invitamos a hacer el último descanso en este programa, reiterándote el agradecimiento de llegarte aquí a los Estudios Unirio TV. Hacemos la última pausa en este nexos en diálogo con el humorista gráfico Heraldo Mussolini. Ya volvemos. Abrimos el tercer y último bloque de este nexos en diálogo con el humorista gráfico local Heraldo Mussolini. Nos estabas mostrando en el bloque anterior una mínima parte de la producción realizada, en este caso en collage. Heraldo, ¿y también tenés la satisfacción, supongo, de tener un hijo que ha seguido los pasos de dibujante? En realidad, mis cuatro hijos, todos tienen condiciones de dibujante. Mi hija mayor es técnica en artes visuales, percibió en el Monserrat, en Córdoba. Mi hijo mayor es profesor de Bellas Artes, dando clase en el Instituto Dante Lighieri. El del medio no es dibujante, pero maneja muy bien la computación y hace creaciones con eso. Y mi hija más chica está estudiando diseño gráfico en Villa María. Así que todos se han volcado, pareció que los genes fueron ahí. Mi hijo mayor, hemos tenido, pues sí, realmente fue una satisfacción, pero los dos exponer juntos. Hicimos una exposición hace cosa de dos años ya, en la Casa de la Cultura, donde tomamos la Edad Media como tema. Como él es un dibujante, prácticamente un ilustrador, las dibujos en tinta, en lápiz, y en la onda del Señor de los Anillos, de todo el quinto, ese personaje fantástico. Claro. Y yo tomé la Edad Media en broma. Entonces, bueno, hicimos una muestra en conjunto. En conjunto, qué bueno. Sí, era el otro. Sí. Y, bueno, él, si bien, para cómo firmamos juntos, igual, H. Mussolini. Por ahí, te felicito por el dibujo. No, es mi padre, te felicito por tu hijo. O sea que es una satisfacción para los dos. Claro. Cuando hacemos algo, ¿no? ¿En qué proyectos actualmente está trabajando Heraldo? Bueno, por ahora tengo unas o dos invitaciones para exponer, siempre en collage, ¿no? Pero creo que, no porque me haya cansado en absoluto, lo seguiré haciendo toda mi vida, pero tengo ganas de volver a la tinta. Y quizás me anime a hacer un libro de humor. Qué bueno. Es una cosa que siempre tuve media postergada y, bueno, por falta de tiempo y no he podido hacerlo. Yo estoy jubilado, soy, era del Poder Judicial. Me jubilé como oficial de justicia en las tribunas locales y era cantante del coro polifónico Alfino Cuirici, también me jubilé. Pero cuando me jubilé con unos amigos fundamos el coro Caudiamus de la Sociedad Italiana, donde actualmente canto. Así que parece mentira que estando jubilado no me alcanza el tiempo, porque si no estoy cantando, estoy dibujando, estoy... Bueno, mi mujer es cantante, entonces, bueno, también estamos apoyándola a ella, por supuesto, y compartiendo la actividad musical. Nos ha quedado corto el programa para hacer referencia a esa faceta, a esa otra pasión musical. Pero, ¿existe relación entre el dibujo o el humor gráfico, mejor dicho, de la música? Sí, sí, totalmente. ¿En qué aspecto, en qué sentido? Y porque es tan amplio las dos cosas. O sea, la música también tiene tantos elementos para aprovecharlos humorísticamente, infinitos. Claro. Y como son todas las actividades que fueron, son las pasiones de mi vida, o sea, el dibujo y la música, bueno, siempre es algo donde sacar y aprovechar, ¿no?, humorísticamente. Y en la música, ¿qué referentes o qué estilo es el que más le gusta, le simpatiza? Bueno, la música es sinfónico-coral. O sea, las obras sinfónico-corales donde, por su magnitud, donde uno tiene la oportunidad de expresarse con toda la intensidad, ¿no? Y el otro extremo, que es la música de cámara, también que me gusta muy mucho. Claro. Y últimamente me ha atraído mucho la ópera. Bueno, mi mujer es cantante lírica, así que compartimos la misma pasión. La misma pasión, la misma pasión. Heraldo, le agradecemos mucho la visita aquí a los Estudios Unirrio TV y estaremos muy atentos a sus próximos proyectos y a esta posibilidad que esperemos que se concrete, que es la edición del libro. Bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias, Heraldo. Gracias a ustedes, muy amables. Llegamos al final de este Nexos en diálogo con Heraldo Mussolini, humorista gráfico quien ha tenido la amabilidad de llegárselos a Estudios de Unirrio TV. Nosotros les recordamos este encuentro denominado Nexos, de lunes a viernes a las 18 horas, y además recordarles las producciones propias de Unirrio TV, todas las mañanas a 11 horas, pantalla libre, el magazine conducido por Paula Pérez y Noelia Castillo, y a las 19 y 30 el noticiero El Clásico, Universidad Informa, de la mano de Marcelo Escudero. Muchísimas gracias. Gracias.